Karina, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo andás? Nosotros muy bien, gracias por la visita. No, gracias a ustedes por la invitación. Bueno, contanos acá con tantos niños. ¿Qué hay actividad? ¿Para cuándo esto? Para el fin de semana que viene. El fin de semana que viene, día 23, sábado, a las 3 y 30 horas. Estamos dando comienzo a una participación... A ver, perdón, no sé si está... Permitidme este micrófono, a ver. Vamos a cambiar, a ver si este sale un poco mejor. Ahí está. A ver, acercatelo. Ahora sí. Ahí está, perfecto. Bueno, el sábado, día 23, a las 3 y 30, estaremos dando comienzo con una actividad competitiva en el circuito de ciclismo que está ubicado en calle Las Higuerillas, detrás de lo que es la estación de Ferrocarril. Ese predio que está... es del municipio, pero se lo donaron a ustedes, ¿no? Exactamente. ¿Cuánto tiempo hace que ustedes tienen ese predio? Y estamos desde el 2016, que se alargó el proyecto, esto se lo presentó al municipio, de lo que era la escuelita de ciclismo, que trabajábamos en los playones con los chicos, y necesitábamos un espacio un poquito más ambientado a lo que es el ciclismo. Más que nada para... No es el ideal, ¿no? No, no, no. Pero bueno, pero tiene un lugar, sobre todo un lugar tranquilo para poder entrenar y seguro. Sí, más que nada seguridad para los más chiquitos. Ya en las edades más avanzadas sí salen a hacer su entrenamiento. ¿Eso se lo mantiene en la municipalidad siempre? Sí, 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 sí. ¿Ustedes le piden? Le pedimos y también nosotros, bueno, me han visto también a mí cortar pastos, mantener el lugar. ¿Desde cuándo vos presentaste ese proyecto y te haces cargo de eso? Sí. ¿Qué tiempo hace? ¿Qué años? ¿Qué cantidad de años? Y yo estoy desde el 2013, más o menos, 2012-2013. ¿No cortaste nunca? No, o sea, por la pandemia sí se hizo un parate hasta que nos dieron la autorización para poder salir, aunque sea acá alrededor de la ciudad de Crespo, y después, bueno, una vez que tuvimos el ok para salir en forma recreativa, no competitiva, los empezamos a sacar a los chicos. Empezaste como recreativo, pero ya hay algunos que están conviviendo. Sí, ya hay chicos muchos... ¿Cómo se para contener el chico que quiere correr? No, no lo podés parar tampoco. No, no. Si el deseo de él y de la familia, entiendo. Hay que llevarlo. ¿Yo sabe darle alas en ese sentido? Sí, sí, hay que ambientarlo, hay que darle motivación para que continúe, y bueno, el día de mañana seguirá practicando, seguirá entrenando y seguirá representando a Crespo. Vos no lo exigís, digamos. No. Si la elección de él, vos le preguntás en todo caso. Sí, sí. La pregunta del chico siempre, la respuesta de los padres, si le da la autorización. Y ahí sí compite. Ahí sí compite. Cuando hablamos de competir ya hablamos de un deportista federado después ya, ¿no? Sí, sí. ¿Cuántos tenés en este momento de la escuela del cedero? En este momento hay 12, 13 chicos más o menos. ¿Que ya están federados? No, federados todavía no, o sea, se están ambientando. A partir de los 15, 16 años, donde ya los podés soltar solo, que el chico ya tiene una madurez física y mental. Se me ocurre preguntar, porque veo chiquitita ahí. Hay gente que llega, o chicos que llegan que no saben andar en bicicleta quizás. Sí, sí hay, y empiezan a tomar equilibrios. ¿Con rueditas? Con rueditas, sí, sí. Qué notable, ¿no? Porque tampoco cobras un peso por esto. No, no, no hay nada para el bolsillo acá, todo se entrega a los chicos. O sea, lo único que se le pide es el seguro y, bueno, lo que es la cuota mínima de 350 por día y que se vuelca al chico en un refrigerio, en una vuelta hacia las aldeas con todo el servicio de botiquín, cámara, rueda de auxilio, todo eso se le enseña al chico. Lo mismo que la mecánica de cómo resolver su situación en un momento de pinchadura, de una trabada de freno, o que la cadena se la haya... ¿Pero lo tenés que llevar a un lugar o lo hacen ustedes? No, ellos mismos aprenden. Ellos mismos aprenden dentro de lo que es el circuito, se les da los talleres mecánicos, los talleres de RCP y, bueno, las técnicas y las prácticas para cada chico. Bueno, pasémosle a los compañeros. Buenas, nombre y apellido, buenas noches. Hola, soy Simón Bustos. Sí, ¿qué sos de canina? Soy el hijo. ¿Exigen mucho mamá en la competencia o no? Y a veces sí. ¿Les exigen más a ustedes o no? Nada, lo mismo para todos. ¿Cuántos años tenés? 16. 16. ¿Competiste ya o no? Sí. ¿Y cómo te ha ido? ¿Qué preferís, la rueda fina o lo que es rural mountain bike? Mountain bike. Ah, ¿te gusta más eso? Sí, me gusta más. Bien, ¿es sacrificado también, no? Sí. ¿Cuántas horas entrenás? Porque tenés que ir a la escuela también. Sí. ¿Siempre a la tarde entrenás? Ah, tipo, como dos o tres horas más o menos. Bien, ¿y a qué hora más o menos comenzás? Tipo dos de la tarde por ahí. Sí, ¿y con estos fríos? Ay, que cuesta a veces salir a entrenar, ¿no? Pero bueno, uno está preparado para eso, ¿no? Sí. En definitiva. Pasale al otro chico. Nombre y apellido, buenas. Hola, yo soy H. Julieta Gorda. ¿Cuántos años? Tengo 13 años. ¿Y hace mucho que estás en el ciclismo? Sí, un año y medio. ¿Hacías otro deporte antes o no? No. ¿No? Ciclismo no. Solamente ciclismo. ¿Y qué haces? ¿También rural, mountain, qué haces? Rural bike. Rural bike. Bueno, ¿y conforme o no? Sí. Está bien, está bien. ¿Cómo va la escuela, que es importante? Bien, bien. ¿Te están viendo quizá algunos compañeros? ¿A qué escuela vas? A la 74. 74. Pasemos a los otros. ¿Cómo le va, señor? Buenas noches. Buenas noches. ¿Nombre y apellido? Gonzalo Augustos. Muy bien. ¿Cuántos años le llevó a tu hermano? ¿Un año, dos años? Un año. Un año. ¿Y también hace mucho en el ciclismo? También este tipo así de ciclismo. Bueno, a este le llaman el rural bike, sería, ¿no? Porque por ahí en mountain bike es otra cosa. Sí, hay variantes. Sí, sí. ¿Y hiciste rueda fina o no? ¿Biciclismo en rueda fina o no? Sí. ¿Y? ¿No te gusta? Más o menos. Más o menos. ¿Esto te gusta más? Sí. ¿A qué año vas? A tercer año. Ajá. ¿Y cómo va la escuela, va? Más o menos. Vamos a pasarle a los más niños acá. Hola. Hola. Buenas noches. Buenas noches. ¿Nombre y apellido? Maximiliano Pop. ¿Vos? ¿Qué haces? ¿Desde cuándo en el ciclismo? Un año y medio estoy. ¿Y hacías otro deporte? No. ¿Solamente ciclismo? ¿Te decidiste? ¿Y había alguien en tu casa que hacía ciclismo? Cuando le contaste a tu papá, a tu mamá, le dijiste quiero hacer ciclismo. ¿Te apoyaron enseguida desde el Vamos? Sí. Bien. ¿A qué grado vas? Segundo. ¿Segundo? Segundo ya, claro. ¿Y competiste ya en algún momento o no? Sí. ¿Y cómo te ha ido? Bien. Mucho sacrificio, ¿no? Sí. Cuando las agarra la entrenadora, esas noches de frío, tardecita, sobre todo en estos tiempos. ¿Cuánto más o menos de entrenamiento tienen? Una hora y media, dos. ¿Todo pedaleó? Sí. ¿Todo pedaleó en el circuito este? Pero salen a hacer algo recreativo también por ahí en los caminos vecinales, ¿no? Bien. ¿Y qué tal el grupo, bien? Sí. Está bueno. Pasémosle a la niña que está sonriente ahí. Buenas noches. Buenas noches. ¿Nombre y apellido? Sofía Pop. ¿Hermanitos? ¿Y cuántos años vos? Nueve. Nueve años. Mirá, así que lo acompañás al hermano. ¿Vos viste lo que el hermano hacía y dijiste yo también quiero ciclismo? Sí. Bueno. ¿Y te gusta entonces este deporte? Sí. Bien. ¿Y los entrenamientos son bravos o no? No. ¿Lo disfrutás? ¿Hiciste otro deporte antes? Natación. Natación. Mirá, todo deporte de sacrificio, extremo, ¿no? ¿A qué escuela van ustedes? ¿A qué escuela vas vos? A la 187 Argentina Soberana. ¿Y hay otra niña que participa también con vos o no? ¿Conocida ahí? ¿Del aula, de la escuela? No. ¿No? ¿No? Sí, dos compañeras. Ah, dos compañeras que también están con vos ahí, en la escuelita. ¿Y esa niña la más chiquita vino a acompañar o también es... Hola. Hola. ¿Cómo te llamás? Alma. ¿Y el apellido? Alma Pop. ¿También, hermano? O sea que fue pura casualidad que los encontré a los tres hermanos acá. ¿Ya? ¿Cuántos añitos tenés? Cinco. ¿Y ya, Karina, ya está compitiendo esta niña? ¿Ya está girando? Karina empezó con rueditas y a los pocos meses largó las rueditas con el tema de la técnica del equilibrio, la práctica. Y también ha competido, ha ganado, ha sacado ventajas también, Alma. ¿A dónde ha ido, Alma? A Ramírez. A Crespo. Este, claro, y está influenciada evidentemente por los hermanos, ¿no? Sí, más que nada, a medida que se van motivando entre ellos, entre hermanos, digamos, bueno, me pasa en el caso de mis chicos también, que los llevamos de familia, buscan también iniciarse en otras ramas de lo que es el ciclismo. Así que, bueno, acá la familia involucrada y, bueno, los vecinitos o los compañeros de la escuela también se involucran, entran también dentro de lo que es la práctica. Vamos a pasarle a quien llegó, ya un conocido este, ¿no? Buenas noches, nombre y apellido. Buenas noches, disculpen la demora, Nicolás Ledesma. Parate un poquito más acá porque así te da un poco más la luz. Más adelante, adelante, ahí, ahí, quédate. Nicolás Ledesma. Sí. ¿Vos te iniciaste acá? Sí, yo inicié con Karina hace varios años ya, por el año 2014 alrededor, así que siempre apostando al ciclismo. Está bien, y venís a acompañar a los chicos. Los vengo a acompañar. Más allá de que uno ya ha pegado ese salto de, bueno, Karina, vos corriste, vos sabés lo que es. Este caso debe ser un motivo de orgullo para vos también. Pasale así de, porque le tengo que preguntar eso, ¿no? Debe ser motivo de orgullo. Él, como Manuel, son chicos que han iniciado, bueno, una vez que ya culminan la etapa base, buscan mejorar, la familia acompaña, los federan, los llevan a competencias importantes donde ellos se pueden desarrollar mejor. Ahí vos ya alargás en todo caso. Sí, yo los largo, ya directamente a partir de... Ya después tienen otros entrenadores y eso. A partir de los 15, 16 años ya los largo, los míos también, ellos están con otro entrenador ahora. Ah, ya no los entrenás vos. Ellos tienen la base y el acompañamiento desde la familia y, bueno, desde su edad, de todo lo que ellos han aprendido, transmiten a la vez a los más chiquitos, a los que se están iniciando, y a la vez también ellos ya tienen su rutina de ejercicio, su rutina del ciclismo, sus salidas y también acompañan a los que se están iniciando, digamos, que el día de mañana también tengan la posibilidad de continuar con otros entrenadores. Yo, lo mío es básico, o sea, escuela inicial de aquí en más para adelante. ¿Y recomendás entrenadores vos estás... Sí, 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 sí. Porque los conocés del ambiente, digo. Sí, sí, sí. Sí, el que ya a mí me ha sacado... Cuando lo ves correr a los hermanos, bueno, tus hijos son tus hijos, ¿no? Sí, sí. Pero yo sé que los entrenamientos de más, es un ciclista más, no hay que... Exactamente. Pero cuando lo ves correr a estos pibes que ya corrieron nacional, te pones seguro. Sí, la piel de gallina, porque decís, bueno... ¿Es diferente cuando vos corrías? Sí, ha cambiado, ha cambiado. Ha cambiado la metodología, lo que es la máquina, lo que es la bicicleta, el cuadro. La velocidad que van hoy, ¿no? La velocidad que tienen los chicos de esta edad, levantan una velocidad muy importante, un poquito más que una moto, bien entrenado. A comparación de lo que yo he practicado, lo que yo llevé en mis años buenos, digamos, ellos tienen, o sea, un porte físico muy bueno, muy bueno. Pasémosle otra vez a Ledesma, bueno, ya nos ha visitado, estuviste compitiendo en lo nacional también. ¿Qué es lo que has hecho últimamente? Y creo que lo que se proyecta, porque ahora estamos ya prácticamente a mitad de año, creo que queda para fin de año, ¿no? Bueno, lo que transcurrió estos últimos dos meses, hacer gimnasia y hay muy poco pedaleo por el tema del frío, también porque están acomodando la ruta del paseo. Y a fin de año competencias zonales solamente y seguir entrenando para la temporada del año que viene. Porque uno ya, más allá de que aquí nadie regala nada en este nivel, hay muy buenos ciclismos, en Entre Ríos también, uno tiene que dar las marcas en entrenamiento, entrarle por los ojos a quienes son los que seleccionan para seguir representando a Entre Ríos, ¿no? Sí, así es, hay que... Hay mucha competencia interna también, entiendo, ¿no? Sí, mucha competencia, muy buen nivel en Entre Ríos, grandes ciclistas, grandes campeones, por eso hay que seguir entrenando y prepararse bien para cualquier circunstancia se presente. Lo propio con tu hermano, ¿no? Sí, mi hermano ahora sí ya se tomó un respiro, pero dentro de poco va a volver también. Está bien, está bien porque las condiciones evidentemente la tienen. Le pasamos nuevamente a Karina. Karina, pero por ahí uno cuando aprovecha este ratito para hablar, viste que... Sí, es amplio. ...ha querido hablar un montón de cosas, pero bueno, lo importante es lo que va a suceder el fin de semana también, esa convocatoria. Sí, este fin de semana, sí. Está dentro del barco lo que son las vacaciones también, o algo así. Exactamente, esto está dentro de lo que es las vacaciones, apoyo del municipio, apoyo del grupo Pro Circuito Pista que tenemos acá, que a futuro queremos mejorarlo, queremos que también nos apoyen para tener un circuito, una pista... ¿Un velódromo sería o pista? Buscaríamos más que nada una pista y si podemos, nos colaboran mejor para un velódromo, darle las buenas condiciones al marco. Estamos hablando de todos los ciclistas de Crespo, ¿no es cierto? Sí, todos los ciclistas, involucramos a todos porque, o sea, será de iniciación, pero lo van a utilizar casi todos los ciclistas. Sí, a veces salir a la ruta es tan peligroso. Es muy peligroso, yo te digo que con los chicos, si no son mayores de 16 años, no los dejo salir a la ruta. Tienen que ir sí o sí acompañados y el seguro estar vigente para que ellos tengan el respaldo por cualquier circunstancia que le pueda suceder en la ruta. Yo misma he tenido accidentes en la ruta o percances con la bicicleta y, bueno, el seguro tiene un respaldo muy bueno. Y más que nada con los chicos que se están iniciando, sabiendo que, bueno, tenemos unas rutas muy importantes, muy transitadas y de mucho transporte, de mucha carga. Claro, claro. Recordame el programa del sábado, entonces, ¿a qué hora va a estar comenzando? La Jiguerilla sería, ¿no? El día sábado sería en el circuito de ciclismo, a las 13 y 30 estamos dando iniciación, va a haber premios para todos los chicos, para todas las categorías, desde el patalino o patapata, ruedita. Cada uno se lleva la bici que tenga. Cada uno, su bicicleta la que tenga. Invita a un vecinito, un primo, y van los papás, las mamás, los abuelos, los tíos. Llevan el mate, va a haber algo para hacer una compra y para compartir con el mate. Va a haber algo para los chicos también, para que se entretengan hasta que terminan las otras competencias. Y, bueno, el municipio nos acompaña, está la gente del Club Amigo del Ciclismo también, que nos están acompañando. El grupo de Master Caliza y, bueno, lo que es la escuelita de ciclismo, un semillero que está iniciándose, ya lleva casi 10 años, en esto de formar deportista en esta modalidad del ciclismo. Porque queremos que siga habiendo más futuro ciclista. ¿Seguís teniendo ganas de estar al frente todavía? Sí, se hace difícil, pero no bajamos los brazos, más que nada por ellos. Iniciar desde los chiquitos, porque hay deportes para todo tipo de chicos. No solamente para el fútbol, el vole, la natación o lo que es atletismo. También hay chicos que se motivan por esto, por lo que es las dos ruedas. ¿Qué dice tu esposo? ¿Te acompaña, no? Sí, él acompaña, él también sabe lo que es el esfuerzo, lo que es el ciclismo, lo que me banca él. Creo que no me lo banca nadie y le agradezco un montón por eso mismo y, bueno. Se me terminó el tiempo, Karina. Van 15 minutos de charla, aunque no lo creas. Hay para más, hay para más acá. Pero, bueno, lo dejamos para otra oportunidad. Desearte lo mejor para lo que venga. Es importante porque está todo el Club Amigo del Ciclismo dando una mano. Ojalá se pueda dar esto de una pista para los ciclistas, para no verlos en la ruta, con el peligro que yo conlleva. Vean el semillero que hay, ya han pasado otros. Esta es la realidad de estos pibes que ya están compitiendo. Y felicitar de a vos. Que tengan muchos éxitos. Muy amable. Gracias por la visita.